bienvenidos a su programa arte popular tenemos un invitado de honor que es aquí les va aquí les bienvenidos y cuéntanos en primer lugar lo que está en boga de la colectividad que es la película cómo se llama está de reciente data hace meses escasamente un mes y medio estuvieron aquí en meri en el césar rengifo y cuáles son los planes a seguir este año 2022 bueno la película se llama qué buena broma bromelia dirigido por este esterpi chaladán vida es una muy buena película que tiene una temática particular mucho más cuento para que la gente la vea y bueno estoy viniendo a mérida a tocar con un chico muy talentoso que se llama jose gregorio materano que vamos a tener un concierto en el césar rengifo y bueno yo vivo siempre lleno de ideas de proyectos tengo varios hijos que están por salir como cinco dijo por salir espero volver pronto a media a tocar una cosa mía solo así que bueno hay mucho mucha tela que corta cuando donde lo vas a hacer o es una idea que te estoy dando para que lo bueno cuando quieran lo hago aquí bueno podemos cuadrarlo eso es dándoles y el mensaje a esa juventud que quiere dedicarse al mundo artístico como vía alterna para una vida saludable y una vida buena bueno aquí no hay secreto o sea quien quiera dedicarse al arte general esto es de echarle piernas y echarle piernas y echarle piernas y echarle piernas y echarle piernas con toda la disciplina disciplina y disciplina exacto pero no hay no hay secreto y que otra película tiene en camino bueno por ahí tengo un proyecto que estoy esperando que se concrete tengo estos discos este cómo se llaman los discos hay hay uno que se llama para ella otro se llama una tristeza hay otro que es un disco homenaje a curva y libertol breck son dos autoras alemanes maravillosos hay un disco con una cantante venezolana que está en alemania que se llama américa y este hay otro disco con una cantante que se llama anisabel domínguez o sea que hay hay bastante trabajo por ahí finalmente el mensaje para los venezolanos que se quieren en este país y los que se quieren quedar yo creo que sea la actitud que decidan tener este país hay que amarlos o sea tú no puedes dejar de amar esta tierra que nos pertenece y es de todos nosotros muchas gracias han escuchado aquí les va en ese programa arte popular los invito a suscribirse en su canal y morantes en youtube